Les damos la bienvenida, profesor, y estaremos escuchando su conferencia titulada La Modernidad, el Proyecto Secular de la Cristiandad. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. La idea de mi presentación es continuar con el diálogo que iniciamos el día lunes. Allí el compañero Juan José Bautista definía la modernidad como el proyecto histórico-cultural de la burguesía. Y un poco lo que quiero presentar hoy es que ese proyecto histórico-cultural de la burguesía es la continuidad secular del proyecto de la cristiandad surgido en el 325 en Nicea cuando se impone el dogma de la Santísima Trinidad. Y hacia el final de la segunda mitad de la presentación trataré de llevar esto un poco más a tierra y contextualizarlo además en el marco de la revolución bolivariana y lo que ha sucedido en estos últimos 20 años en materia de política pública. Bien, el profesor Bautista calificaba el modelo ideal de la modernidad como irracional y esa irracionalidad de la modernidad deviene de la irracionalidad del modelo trinitario. Cuando se da el concilio en Nicea en el 325, no todos los cristianismos creían en la Santísima Trinidad. Habían cristianismos que eran unitarios. Y hay un debate en torno a la figura de Jesús, si Jesús era literalmente hijo de Dios, su dualidad como Dios y como hombre al mismo tiempo. San Agustín va a ser una pieza clave en la imposición de la doctrina teológica que va a acompañar al concilio de Nicea y esta idea trinitaria porque en el contexto de Alejandría, a los filósofos de Alejandría se les entregó la tarea de dar cuenta del calendario para poder definir la fecha de la Pascua, cómo calcular la Pascua a partir del calendario lunar. Porque la cristiandad y el cristianismo europeo no tenían los conocimientos en astronomía, en matemáticas, en geometría que les permitieran calcular el año lunar. Y en ese debate había distintas aproximaciones al torno a la creación. Había quienes planteaban que el universo era eterno. Si el universo es eterno, toda la doctrina creacionista se viene abajo porque si el universo es eterno no hay alguien que lo haya creado. Luego estaban los que aceptaban que el universo no era eterno, que había sido creado, pero que había sido creado y destruido múltiples veces. Estamos hablando de cristianismos además que dialogaban con las tradiciones, cristianismos griegos que dialogaban con las tradiciones bramánicas venidas de la India, que creían en la reencarnación. De modo que el universo se creaba y se destruía en ciclos de miles de millones de años y la reencarnación operaba en esos planos y en esa dinámica. Donde todos tenemos alma, todos morimos y cada inicio de ciclo, cada vez que el universo se destruye y se vuelve a crear, nuestra alma reencarna. Por ejemplo, desde esa mirada, la mayéutica que es presentada en las escuelas de filosofía como un método, y en las escuelas de educación aún más, como un método secular para mediante preguntas hacer que el estudiante produzca su propia, el discípulo produzca su propia respuesta, tiene detrás una metafísica. El método socrático implicaba la idea de matesis y la matesis es la forma en la que el alma aprende. No era simplemente hacerle preguntas para que el discípulo descubriera las respuestas. No, era mover a el alma para que el alma recordara lo que ya sabía. Había una mística detrás de esto. San Agustín se va a oponer a esta visión, San Agustín era un poco corto de mira, porque San Agustín va a plantear si el universo se crea y se destruye en ciclos, en un tiempo cíclico, entonces Cristo tenía que haber venido cada uno de esos ciclos y tenía que haber sido crucificado cada uno de esos ciclos. La respuesta de los filósofos era, pero es que si Dios es omnipotente, puede crear primeros universos con reglas distintas. De modo que no siempre tiene que haber ocurrido exactamente lo mismo. San Agustín no entendía esto y termina imponiendo el tiempo lineal. La mirada apocalíptica donde hay una sola creación y hay una sola destrucción del universo y por lo tanto hay una sola oportunidad para salvarse. Y en ese contexto, Occidente crea la primera, es el primer momento en el que Occidente va a construir la idea de desigualdad, voy a decir un término que puede ser anacrónico, natural entre los seres humanos. Porque van a haber los que se van a salvar en el juicio final y los que no se van a salvar en el juicio final. Y los que tienen el poder para decidir quién se salva y quién no se salva es la élite sacerdotal. De modo que, con la visión acustiniana del tiempo, se va a introducir, como ya he dicho, una noción de desigualdad en torno al mundo de lo humano que va a ser disputada por los filósofos de Alejandría y les va a costar sufrir el primer gran genocidio en manos de la cristiandad, la conocida quema de la Biblioteca de Alejandría y la descuartización, violación y descuartización a Hipatia. Luego, en una historia en la que voy a brincar entonces, de este primer momento donde la doctrina del amor que planteó el fundador del cristianismo, no, el que revolucionó a la cultura hebrea, el cristianismo lo fundaron otros, Jesús no vino a fundar el cristianismo. Posterior al momento de Nicea, siglos después, va a haber un segundo movimiento en la doctrina de la cristiandad, que es el momento tomista. ¿Qué ha cambiado en el panorama geopolítico del Mediterráneo en el momento tomista? Nos encontramos en el momento de arabización del Mediterráneo, en el momento en el que se está retirando el latín, porque se está retirando el imperio romano. Y en este momento, Europa se lanza a una conquista militar que llamaron las cruzadas, que resulta además un fracaso militar. A excepción de la primera cruzada, todo lo demás no sirvió para lo que se habían propuesto. Los europeos se dan cuenta entonces que militarmente, cinco siglos después, no podían hacer lo que hicieron en Alejandría con los filósofos. La doctrina agustiniana que negó la filosofía y negó la razón de los filósofos en el siglo IV, no va a tener el brazo armado para poder imponer de nuevo la negación de la razón. Y se encuentra en un horizonte, además, en un horizonte cultural de expansión musulmana y descubre que en la tradición musulmana la razón no es un problema, como en la tradición de la cristiandad. Que más bien, en el Islam, es un mandato el conocer. Lee y conoce. Que descubrir las realidades desconocidas por nosotros del mundo no implica negar a Alá, sino todo lo contrario. Implica acercarse a él, conocer una parte de Alá que antes nos era desconocida. Pero la cristiandad venía desde otro horizonte, negando la razón. Pero ¿qué hace Santo Tomás? Santo Tomás se da cuenta, Santo Tomás que leyó e informó su doctrina desde Averroes, se da cuenta que en el mundo musulmán entonces la razón no es un problema. Hay distintas tradiciones de interpretación, todas conviven, no hay una autoridad única como si se constituyó en la cristiandad. Y a partir de ahí, Santo Tomás propone el colapso de la revelación con la razón. Con el siguiente matiz, de la revelación de la cristiandad. De modo que, la razón va a producir verdad, pero si esa verdad que produce la razón niega la revelación de la cristiandad, entonces no es razón, no es razonable. Y la idea de universalidad de la revelación de la cristiandad se va a sincronizar con la universalidad que produce la razón, siempre y cuando, repito, la razón de cuenta de la revelación. Con Descartes, este colapso entre la revelación y la razón va a mutar, porque la revelación va a comenzar a desaparecer del discurso, va a comenzar a secularizarse y nos vamos a quedar solo con la razón universal. Ahora, cuando nosotros miramos las características que tiene el sujeto de conocimiento cartesiano, es un sujeto irracional. Es un mito, como ha venido planteando el compañero José Bautista, pero además es un mito irracional. No todos los mitos son irracionales. Una cosa es que los mitos, como mitos, como modelos ideales, no sea posible comprobarlos empíricamente. Y otra cosa es que los mitos sean irracionales. El mito de la cristiandad es un mito, y que pasa a la secularización con el sujeto de conocimiento de la ciencia moderna, es un mito irracional. ¿Y por qué es un mito irracional? Porque ni siquiera puede ser explicado metafísicamente. La respuesta cuando uno pregunta, ¿cómo podemos explicar que tres personas colapsen en la misma? No tiene respuesta. Ni siquiera metafísicamente hay forma de explicarlo. Lo que no pasa con el resto de las tradiciones humanas. Todas al final dan una explicación que constituye una racionalidad. ¿Y qué sucede? Cuando uno no puede explicar racionalmente, uno no puede dar argumento sobre el mito de la cristiandad, la única opción que queda es imponerlo, imponerlo por la fuerza. Y esa imposición por la fuerza se fue haciendo además a partir de la construcción de una serie de mentiras que hoy día son mentiras históricas, a pesar de que siguen siendo historiográficas, como por ejemplo la separación entre un imperio romano de occidente y un imperio romano de oriente. La idea de un imperio romano occidental es el mito de Carlo Magno, fundado en un documento que ya en el siglo XV se sabía falso, que es un documento llamado la donación de Constantino. Este es un documento en el cual se supone que Constantino donaba Roma, y de ahí era el origen de los estados pontificios, y las provincias italianas al Vaticano. El estatus que tiene hoy el Vaticano dentro del estado italiano deviene de ese documento que se sabe desde el siglo XV que es falso. Ahora, este documento ha servido históricamente para justificar que hay un imperio romano occidental que es el verdadero imperio romano, y un imperio romano que transmutó en Bizancio. Para no discutir que eso que llamamos Bizancio y que después se llamó Constantinopla, es la continuidad verdadera del imperio romano que desde antes de Constantino iba moviéndose hacia el oriente. ¿Y por qué hacia el oriente? Porque el oriente era el centro de la economía mundial. Con la construcción de la identidad europea que comienza con Carlo Magno, comienza el proceso de construcción de la identidad secular occidental. Y ese proceso de construcción de la identidad secular occidental pasa por la invasión de este continente. Los europeos llegan aquí y a partir de la invasión de este continente y de los otros genocidios de los que habla Ramón Grofogel, se posibilita que esa identidad realmente comience a pensarse en la práctica como superior al resto de las identidades, al resto de los pueblos. De modo que inicia un proceso de planetarización de la civilización occidental. Aquí hay una discusión en torno a si la civilización occidental, si la modernidad se origina en 1492, o si la modernidad es una continuidad de la cristiandad y de modo que el problema del racismo, el sexismo y el patriarcado hay que correrlo hasta los orígenes de la identidad europea con Carlo Magno, Ignicea, etc. Y vuelvo entonces al tema de la Santísima Eternidad y de su irracionalidad. No hay manera de explicar cómo el padre y el hijo son lo mismo. Como no hay manera de explicar en la metafísica cartesiana la separación entre el cuerpo y la mente. Descartes la presupone, nunca la demuestra. Ni siquiera metafísicamente. Y voy a poner un ejemplo de lo irracional del planteamiento cartesiano, porque además ese sujeto, que es un sujeto autocontenido, se define a sí mismo desde la propiedad. Si yo agarro este frasco de agua y digo, este frasco es mío, todos ustedes, si son interrogados sobre la posesión, sobre quién es el que posee, inmediatamente van a decir, la persona que lo sostiene y que reclama que ese vaso es suyo. Pero cuando yo digo, este es mi cuerpo, y me pregunto, ¿dónde está quien posee el cuerpo? La respuesta es mucho más problemática. ¿Dónde está el que posee esa cosa llamada cuerpo? La botella no se posee a sí misma. La botella necesita de otro que la posea. En el momento que decimos, mi cuerpo, o este es mi cuerpo, nos exteriorizamos, nos objetivamos, convertimos el objeto en una cosa, y nunca nos preguntamos dónde está ese sujeto que posee el cuerpo. El alma, decía Descartes, la mente, se dijo después. Pero al final de cuentas no hay manera de explicar, racionalmente, empíricamente, ni metafísicamente, cómo opera esa separación. Como no hay manera de explicar cómo colapsa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no sólo eso, Descartes, como nos ha enseñado el maestro Dussel, estudió con los jesuitas, en Le Fleche, en Francia. Y cuando uno mira el discurso del método, y para los que hicieron la primera comunión, y aprendieron a confesarse, les debería resultar muy fácil comprender el discurso, o nos debería resultar muy fácil de comprender lo que Descartes plantea en el discurso del método. Cuando uno va a hacer la primera comunión, como uno tiene que estar confesado para poder comulgar, según el dogma, en la ocasión está limpio, libre de pecado, uno va a hacer primero un examen de conciencia. Luego, del examen de conciencia viene el acto de constricción, el arrepentimiento, y después del acto de constricción viene el propósito de enmienda. Uno dice, bueno, no lo voy a volver a hacer. ¿Qué plantea Descartes en el discurso del método? Yo he revisado a todos los sabios y ninguno, a todos los grandes maestros, y ninguno tiene las respuestas fundamentales, las respuestas a las preguntas fundamentales. Examen de conciencia. Si van a hacer una tesis, se llama Estado del Arte. Acto de constricción. Me doy cuenta que ninguno tiene la respuesta, de modo que comienzo a dudar. A dudar de mí mismo. Y propósito de enmienda. Si están haciendo una tesis, método hipotético-adductivo, planteo una hipótesis que reformule la hipótesis que estoy tratando de mostrar que es falsa, o la hipótesis que estoy tratando de mejorar, porque en mi Estado del Arte y en mi acto de constricción me he dado cuenta que la hipótesis inicial tiene problemas, que lo que se conoce hasta ahora tiene problemas. De modo que lo que está haciendo Descartes, que de nuevo estudió con los jesuitas, es simplemente secularizar el método que se utiliza en la cristiandad para el perdón para el perdón para el perdón de los pecados. Pero no sólo es que va a secularizar ese método, sino que además la idea de que la totalidad puede ser dividida en partes inconexas y que esas partes inconexas pueden ser explicadas de manera autónoma, aunque formen parte de la misma totalidad, es heredera de las tres partes inconexas, porque son autónomas, porque son personas distintas, pero que forman parte del mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego nos podemos ir a la filosofía moderna y a la creación del Estado, del Estado moderno. Hobbes lo define y luego Rousseau y Montesquieu dicieron sobre sus formas prácticas y vamos a ver el Estado moderno y sus tres poderes, el Ejecutivo, el Padre, el Legislativo, el Hijo, el Judicial, el Espíritu Santo. Y además, los tres son autónomos y forman parte de la misma entidad esquizofrénica que es el Estado. El Padre crea al Hijo y lo determina, le determina su futuro, su destino, el Hijo refunda como Poder Judicial, como Poder Legislativo, las reglas del juego, yo soy la ley, decía Jesús, y el Espíritu Santo imparte justicia. Esa irracionalidad analítica es tal que oculta la totalidad. Y el ocultamiento de la totalidad es lo que no nos hace ver a la modernidad. Y aquí aterrizamos en Venezuela. Nosotros en los últimos 20 años hemos asumido como política, como horizonte de la política pública, la inclusión social. Esta palabra comenzó a aparecer en nuestro vocabulario en los años 90 y no nos preguntamos de dónde nos venía. Si uno hace una genealogía del concepto de exclusión social, bueno, si nos remitimos a Marjassan, este premio Nobel de la economía, el tipo arranca helenocéntricamente con los griegos, pero el uso contemporáneo del concepto de exclusión social es el resultado de la forma en la que el Estado francés enfrentó al mayo francés. Hay un libro escrito por René Lenoir, quien era ministro de algo así como protección social, y lo traduzco de esta manera, era porque al inicio de la revolución hubo un ministerio de protección social que además luego se convirtió en ministerio de las comunas. Y este libro se llama Los excluidos. ¿Cuál es el problema que trataba el libro? Básicamente, un problema que ha sido siempre, que ha estado siempre presente en el centro de la agenda de la sociología francesa, que es la cohesión social. Y el problema de la cohesión social en la sociología francesa deviene del fantasma de la revolución francesa. El mayo francés, donde la república se puso en juego, trajo de nuevo a la discusión en Francia el fantasma de la revolución francesa. ¿Cuáles eran las condiciones? Unas condiciones donde el Estado del Bienestar estaba entrando en crisis, había unos altísimos índices de desempleo y había que ver cómo se resolvía el tema del desempleo porque eso atentaba contra la cohesión social. Recuerden que el mayo francés implicó una alianza entre el movimiento sindical y el movimiento estudiantil francés. Pues, esa dinámica en el mayo francés produjo un nuevo sujeto, un nuevo sujeto de atención política en el contexto además en el que comienzan a imponerse en el mundo el consenso neoliberal. En el momento que comenzamos producto de la crisis del Estado del Bienestar a pasar de un Estado, de un desarrollismo de Estado a un desarrollismo de mercado. Donde ya no es el Estado el que debe garantizar ciertas condiciones para que la gente tenga empleo y consuma sino que eso hay que dejárselo en manos del mercado. Cuando uno revisa los documentos constitutivos de este debate en primero la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea la imagen es perversa. Funcionarios de Estado que decían por ejemplo ¿quién es el excluido? Bueno, el excluido es aquel que no participa de la vida normal de la sociedad pero quiere participar de ella. Pero nunca dicen de qué se trata participar en la vida normal. ¿Cuál es la vida normal de la sociedad? No de manera explícita. Luego van a ampliar el concepto y van a decir que no participan en la vida normal de la sociedad o no participan en la vida normal de la sociedad porque no tienen empleo. Al no tener empleo no tienen salario no consumen. De modo que hacer parte de la vida normal de la sociedad es simplemente consumir. A eso se definió a eso se redujo el concepto de exclusión social. Interesante además que mientras eso ocurría en los años 70 en Francia en América Latina a ver si Ribeiro estaba hablando de marginalidad que es un concepto mucho más potente porque porque el marginal es aquel que está para decirlo desde Fanon en la zona del no ser. No es simplemente un excluido que no participa de la vida normal de la sociedad. Es precisamente el marginal es precisamente el resultado de la vida normal de la sociedad. Entonces en Europa se da un debate entre el imperialismo francés y el imperialismo británico en torno al término de exclusión social. Inglaterra ya venía a menos como poder hegemónico va a de todas maneras querer hegemonizar el debate europeo y lo va a hacer desde el inglés que es su idioma. Y defendía entonces el concepto de pobreza porque el poverty en inglés era el concepto clave del discurso del desarrollo de los primeros años de la hegemonía norteamericana entre 1945 y 1973. pero al final de la vuelta los franceses van a convencer a los ingleses de que el concepto de inclusión social es mejor y la vuelta que encontraron fue y lo pusieron por escrito que el concepto de exclusión social elude tener que discutir sobre la desigualdad. De modo que si el concepto de pobreza es ya suficientemente problemático ha sido suficientemente criticado por ejemplo la crítica que ya hizo Arturo Escobar en la invención del tercer mundo al menos con el concepto de pobreza al final terminamos discutiendo el tema de la desigualdad pero con la exclusión social no y el concepto de exclusión social vino acompañado del discurso de la igualdad de oportunidades sin discutir las condiciones incluir a la gente es darle oportunidades de participar en la vida normal de la sociedad y se inventó entonces este sujeto llamado excluido y se inventó un discurso de la inclusión social que opera como opera el discurso orientalista del que habla Said porque no solo es que tenemos un sujeto de poder que es el que incluye que define quien es el excluido sino que además tiene la posibilidad de imponer las representaciones que el excluido se hace de sí mismo como excluido entre otras cosas que el excluido entonces queda representado como no teniendo capacidad propia para ni siquiera incluirse en la vida normal de la sociedad es un nuevo relato civilizatorio es la continuidad de la imposición del cristianismo necesitamos el sacerdote que nos bautice o necesitamos el civilizador que nos civilice o necesitamos el moderno que nos modernice o el desarrollado que nos desarrolle o el demócrata que nos democratice necesitamos el incluido que nos incluya el término inclusión implica una metáfora espacial porque implica un adentro y un afuera y en estos 20 años de revolución asumimos naturalmente que había que incluir y de nuevo no discutimos la totalidad porque partimos otra vez de este estado analítico y racional heredado de la modernidad con sus poderes autónomos etcétera y asumimos que simplemente incluir era incluir en la modernidad que incluyera alfabetizar contextos con contenidos de la modernidad que incluyera graduar gente en universidades con programas de la modernidad y les voy a poner un ejemplo voy a poner dos ejemplos yo sí he sido profesor del programa de estudios políticos de la universidad bolivariana de venezuela y actualmente doy clase en el programa de relaciones internacionales en el caso del programa de estudios políticos de la universidad bolivariana hay una materia en la que se llaman unidades curriculares aunque funciona como materia que es algo así como forma se tratan temas como formas de gobierno y cuando llegan a las formas de gobierno modernas el tema se divide en dos democracias y totalitarismos y el totalitarismo tiene dos viñetas socialismo y comunismo repito eso es el programa de estudios políticos de la universidad bolivariana de venezuela después nos explicamos porque nuestros estudiantes salen pensando lo que piensan y aquí ni siquiera estoy diciendo que el programa ni siquiera estoy pidiendo que el programa no sea eurocéntrico que lo es no es que no solo es que no es anti eurocéntrico sino que incluso es neoliberal en el caso en el caso del programa de relaciones internacionales todas las materias del primer semestre empiezan en 1648 paz de wefalia como empieza cualquier programa de relaciones internacionales en el mundo y cuál es el discurso es que en 1648 se crea el derecho internacional moderno no el derecho imperial moderno eso es como discutía con un compañero hace unos meses ningún profesor de derecho de la cátedra de derechos romano aceptará que la cátedra cambie de nombre y se llame derecho imperial porque eso es lo que era el derecho romano un derecho imperial pues en nuestros programas de relaciones internacionales seguimos diciendo que en 1648 se creó el derecho internacional moderno y de ahí para adelante entonces viene la declaración de los derechos del hombre del ciudadano la declaración de los derechos humanos etcétera entonces lanzamos en esa vorágine inclusiva sin mirar a donde nos estábamos metiendo sin discutir a donde nos estábamos metiendo aunque a pesar de que el comandante Chávez lo advirtió montones de veces hey ponele socialismo o ponele bolivariana no quiere decir no lo hace bolivariana y no lo hace socialista ponerle comunal o poderle poner popular no la hace comunal ni la hace poder popular recuerdo con algo presidente cuando comenzaron a que constituirse las primeras comunas que los burocratas separaban y decían es que tenemos 300 comunas ya constituidas el presidente chávez decían espérate un momentico vamos a llamar las comunas en construcción porque el estado comunal falta mucho entonces con ese discurso terminamos tragándonos de contrabando absolutamente toda la toda la modernidad y toda la irracionalidad de la modernidad ¿qué relación tiene esto? me pareciera que estoy tratando dos temas distintos ¿qué relación tiene esto con la cristiandad? la irracionalidad trinitaria es la misma irracionalidad analítica sin posibilidad de demostración real que nos hace pensar que en efecto hay gente que está fuera que hay gente que en efecto está excluida del sistema y el problema no es que estemos excluidos sino cómo nos incluyeron cómo fuimos incluidos como inferiores como salvajes como primitivos etcétera de modo que ha sido prácticamente imposible en estos 20 años pensar sobre todo el sector universitario que son los ejemplos que estoy colocando desde otro lugar porque estar dentro es hacer lo que quienes están adentro hacen y lo que hacen los que están adentro es reproducir el esquema de las universidades modernas y entonces tenemos profesores que piden que leamos a Hobbes a Locke cuando tú le dices sí pero arranquemos en Mesopotamia como dice el maestro Russell pero cómo va a ser eso y no vamos a leer a Hobbes y a Locke no sí vamos a leerlo pero desde Mesopotamia no no eso no es posible cuando tú le dices el concepto de soberanía es más antiguo que Wefalia es más en la paz de Wefalia retrotrajo el derecho internacional europeo a la época del saco del imperio romano ni siquiera fue un avance lo que pasa es que los libros de textos de relaciones internacionales que no se leen de profesores que no se han leído la fuente original del tratado repiten que en la paz de Wefalia se creó el derecho internacional moderno pero cuando uno mira las líneas escritas en los tratados resulta que estaban retrotrayendo incluso a un momento anterior durante el saco del imperio romano y que lo que estaban discutiendo ahí además era simplemente no nos matemos en el territorio europeo disputemos las colonias eso fue lo que surgió en 1648 de modo que cuando hablamos de combatir a la modernidad cuando hablamos de combatir el eurocentrismo cuando hablamos de combatir el eurocentrismo en nuestras universidades no solo hay que combatir la pretensión secular no solo hay que ampliar la historia de la modernidad hasta 1492 hay que contar la historia de Occidente en un marco milenario que comenzó en el 400 en el 325 en el siglo IV y voy a terminar con una historia desde el siglo IV hasta hasta el presente resulta que todos lo que hemos sido formalizados en la academia y lo que hemos sido formalizados por la educación primaria básica en algún momento algún profesor o en algún libro que estaba mal parado escuchamos hablar de Euclides el padre de la geometría en estos momentos y lo digo por si alguno tiene alguna prueba hay un matemático hindú llamado C.K. Rayu que tiene una recompensa internacional de 5 mil dólares para quien demuestre que Euclides existió no solo porque Euclides no existió sino que además lo más probable es que la geometría euclidiana llamada euclidiana no haya sido escrita ni siquiera por un hombre la haya escrito Hipatia para contestarle a la cristiandad cuando estaba fundando la desigualdad en la civilización occidental a partir de la doctrina agustiniana que todos éramos iguales porque todos teníamos la misma alma que reencarnaba en cada ciclo del universo el primer teorema del llamado Libros de los Elementos es uno que no sé si en el auditorio hay quien vio dibujo técnico aquel problema que le mandaron a hacer a uno en un bachillerato de dar un segmento de recta construir la secante que pica la recta en la mitad si uno hace el ejercicio uno coloca si lo recuerdan uno trazaba el segmento de recta agarraba un compás colocaba una punta del compás sobre uno de los extremos de la recta trazaba un arco colocaba la otra punta se iba a la otra punta del segmento de la recta así el otro arco y si uno mira la figura que queda conformada en estos arcos primero que la figura está inscrita dentro de una cruz segundo el ejercicio que le mandaban a hacer a uno normalmente uno lo tenía que hacer en horizontal y los dos arcos quedaban en vertical pero si uno voltea la figura y le pone un ojito es el símbolo del cristianismo griego es el pez en la matemática se dice que lo que muestra Euclides este supuesto personaje es la igualdad de las formas y este matemático hindú nos está diciendo no lo que está mostrando es la igualdad de las almas y lo está mostrando en Hipatia después que mataron a Cion que era su padre que era el bibliotecario de Alejandría y eso explica por qué primero no se conoce la obra original hay que empezar diciendo esto segundo lo que se conoce son los comentarios al libro de los elementos y en el libro de los elementos salvo en un solo manuscrito del año 888 que además está demostrado que el fragmento donde se nombra Euclides es falso es una introducción adrede para falsificar el documento Euclides no aparece nunca pero tampoco aparece la autora del libro que raro es que alguien se decida a escribir unos comentarios sobre un libro y nunca nombre al autor del libro no pudiera decir bueno pero es que en el siglo V no había en el siglo IV no había normas APA entonces la gente no citaba pues no en el libro de los elementos aparecen filósofos griegos constantemente es decir que quien escribió los comentarios al libro de los elementos además hacía referencia a otros autores y lo citaba la pregunta es ¿por qué decidió no escribir no poner el nombre que es quien sería ese autor autora que era preferible no nombrar bueno ese escritor no era un escritor sino una escritora era Hipatia que se estaba enfrentando a la cristiandad y terminó descuartizada por el obispo de Alejandría de modo que quien hizo el comentario prefirió no nombrarla para no correr el mismo destino a este Euclides que conocemos nosotros lo inventaron en las cruzadas la palabra Euclides significa en árabe el camino a lo significaba en árabe en el contexto de las cruzadas el camino a la geometría y los europeos latinizaron la palabra e inventaron una cosa llamada Euclides y dijeron ah este es un tipo que vivió en el 500 antes de Cristo no sabemos nada de él pero vivió en el 500 antes de Cristo y por qué lanzarlo en el 500 antes de Cristo porque la doctrina atomista reconcilia a la iglesia católica con la razón pero pero en la iglesia católica se ven un problema cinco siglos antes habíamos condenado la razón ahora qué hacemos ah bueno entonces que hay griegos buenos y griegos malos los griegos de Alejandría eran griegos malos eran herejes los griegos antes de Cristo eran griegos buenos hay más de 350 obras firmadas por un tal Aristóteles Aristóteles en el contexto de la arabización del mediterráneo era una palabra usada en el mundo árabe para decir un viejo sabio griego que hizo además la iglesia católica separó las obras de Aristóteles y dijo estas son de Aristóteles estas son falsificaciones y qué casualidad que aquellas que son de Aristóteles no contradicen la doctrina cristiana todas las que contradicen la doctrina cristiana son de algún falsificador y en nuestras universidades esos son esos textos que no contradijeron la doctrina cristiana son los que se siguen usando en filosofía para estudiar Aristóteles posteriormente bueno durante las cruzadas la apropiación de la razón implicó además la apropiación de las matemáticas unas matemáticas que los europeos no entendían y desarrollaron un método para tratar de explicar unas matemáticas que no entendían porque era una matemática desarrollada por otra civilización pues en el siglo XIX a finales del siglo XIX Husser y Hilbert Helmut Husser y el matemático Hilbert pues hay aquí un matemático el de los espacios de Hilbert terminaron de asesinar de asesinar a Hipatia y el asesinato de Hipatia lo realizan a partir de un simple cambio de palabra lo que en el libro de los elementos se entiende como igualdad que es la igualdad concreta de las almas que renacen en cada ciclo del universo se transforma en el concepto abstracto matemático de la matemática analítica como correspondencia y fundan entre Hilbert y Husser la matemática moderna la llamada matemática analítica a partir de lo que ya había hecho Descartes de la geometría analítica cartesiana que produce un lenguaje metafísico donde el mundo se fragmenta como está fragmentado el dios cristiano en la Santísima Trinidad y les voy a poner un ejemplo de lo que ocurre con esta fragmentación hace poco hubo una película que fue ganador con premios Oscar que contaba la historia de mujeres negras que eran matemáticas y trabajaban en la NASA hay una escena no está por saber si eso ocurrió así o no pero lo llamativo es independientemente de si eso ocurrió así o no lo que ocurre en la escena cuando resuelven el problema al que se enfrentaban y era que en la NASA sabían cómo poner un hombre en el espacio pero no sabían cómo regresarlo y hay dos cosas que ocurren permanentemente hay una cosa que ocurre permanentemente durante la película y que en ese momento además se vuelve a decir con mayor fuerza y es que las matemáticas para hacer eso no existen en ese momento de la película ya los rusos los soviéticos habían puesto a un hombre en órbita a Yuri Gargarin de modo que si los rusos lo habían hecho las matemáticas existían no sé si el guionista de la película lo hizo a breve o no pero permanentemente los hombres de la NASA durante la película dicen es que las matemáticas para hacer eso no existen entonces llegamos a la escena donde está esta mujer afroamericana con dos modelos geométricos en un pizarrón y casi que la ponen a decir eureka y dice ya resolvió el problema el problema no es analítico hay que volver a los antiguos hay que volver a contar y resuelve el problema a partir de un método matemático que es el método de Euler y que tiene que ver por qué volver volver a contar volver a contar es volver al mundo volver a la totalidad como totalidad en matemática cuando uno le enseña a sumar a un niño uno coloca cuatro manzanas si las puedes comprar cuatro mamones cuatro mangos uno al lado del otro lo separa en grupos de dos los vuelves a juntar le dices al niño cuenta un, dos, tres, cuatro es dos y dos son cuatro pero viene la matemática analítica y te dice pero esa no es una respuesta matemática eso no es una formulación matemática eso no es una prueba matemática que la prueba matemática es metafísica como es metafísica la ley del mercado y las ecuaciones que plantean que el mercado tiende al equilibrio y no importa analíticamente si la ecuación cuadra y matas a diez mil millones de personas porque si estás haciendo una tesis cuando el jurado te pregunte mire qué pasó con las diez mil millones de personas que mataste con esa tesis eso no era mi objeto de investigación yo como tesista hice lo que me correspondía hice mi examen de conciencia hice mi acto de construcción hice mi propósito de enmienda y bueno en el camino me llevé a diez mil millones de personas pero bueno eso no era mi objeto de investigación y el jurado dice váyase está libre de pecado gradúese y esa mirada del váyase y gradúese es la que no nos ha dejado ver que en estos veinte años de revolución había una tensión entre participación e inclusión social en la medida en que el proceso ha tendido a imponer modelos de inclusión social los mecanismos de participación son cada vez más coaptados por la burocracia estatal las primeras misiones fueron posibles por el pueblo en la calle las primeras misiones fueron posibles por la señora que su hijo ya no vivía con ella y dio la habitación extra que tenía en la casa para que el médico cubano atendiera a las familias de la comunidad sin esa señora barrio adentro no hubiese sido posible misión Rivas y misión Robinson fueron posibles por los jóvenes que nos enfrentamos en muchos casos a las comunidades educativas a los directores y directoras de escuelas que se negaban a abrir la puerta para que fuera de los horarios de la educación formal de la llamada educación formal los mismos miembros de la comunidad se alfabetizaran se graduaran de bachiller y posteriormente cuando apareció la misión Sucre obtuvieran un título universitario esa movilización y esa participación fue lo que hizo posible además fue posible primero por la movilización en contra del paro sabotaje petrolero y por la movilización en contra del golpe de estado de abril de 2002 y esas dos movilizaciones fueron posibles por el espíritu con el que la constitución del 99 se encarnó en el proceso protagónico y participativo con el que esta constitución se elaboró paradójicamente a partir del año 2016 cuando se empieza cuando el presidente Chávez gana la reelección y comienzan a aparecer las leyes del poder popular ese espíritu comienza a ser coaptado por la administración pública las misiones comienzan a esclerotizarse se empiezan a crear casi que ministerios para las misiones o mejor dicho las misiones se convirtieron en ministerios y ahora nos encontramos en una situación en la cual pareciera como decía un libro de autoayuda por ahí hace algunos años la culpa es de la vaca del pueblo que no se organizó del pueblo que hay que criminalizar cuando le dice a ese estado que lo coapta espérate no quiero ser coaptado la irracionalidad de ese estado es la que no nos está permitiendo en estos momentos que el espíritu constituyente del 99 forme parte del espíritu constituyente del actual proceso constituyente porque en estos momentos se está transformando la constitución en un debate que no ha sido público hay una comisión de lo comunal en la asamblea constituyente y si la esperanza es y sigue siendo la construcción del estado comunal pues esa comisión y deberíamos apostar todos y todas para que esa comisión sea el filtro de la asamblea nacional constituyente y así como Chávez preguntaba dónde está el docelismo ahí ya que se le presentaba un plan que esa comisión pregunte en la asamblea nacional constituyente dónde está la comuna ahí dónde está la comuna en las reformas que se están haciendo en el sector educativo dónde están las comunas que se están en las redacciones que se están haciendo en los capítulos económicos de la constitución dónde está la comuna en el capítulo de derechos sociales etcétera 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 para que no nos pase como al tesista y al final terminemos siendo libres de pecado cortesía de un jurado que opera desde la irracionalidad de un estado fundado fundado en la analítica de la cristiandad muchas gracias ¡Viva Chau! ¡Viva Chau!